Aplausos 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 El camino por donde viví Andorando No sigo mal pensarte ese tiempo Que en la vida cada parte de mi piel Mi cara es un ventilador cuando pasas Y mi talento caiga en mi sonido de una vez Por el mundo hay ausencia en mi sonido Y mi sexo en el ritmo nacional Es que tú eres la pena al lado de mi barco Tú eres la fecha de mi arco Y todo el campo es una mañana Me da bien linda de mi cara Tú eres la culpa de mi espera Tú eres mi amor de la tercera Y todo el campo es una vez Y todo el mundo hay ausencia en mi sonido de una vez Y todo el mundo hay ausencia en mi sonido de una vez Tú eres mi amor de la tercera Tú eres la patria de mi sieve El abrigo por donde vive el amor Ay, que me sube 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 Gracias. 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 Gracias.